Cervilo Paga me ha enseñado que a pesar de las dificultades que tenemos, con el esfuerzo y el trabajo podemos lograr nuestros sueños y objetivos. Cuando terminé mi bachillerato, pues yo pensaba que me tocaba presentarme a cena y trabajar. Cuando me dieron la oportunidad, muy feliz. Mi mami trabajó como encuestadora y la verdad es un trabajo de mucho sacrificio. Es una felicidad inmensa el saber que ella puede salir adelante, el que nos puede dar ese orgullo. Es lo mejor que nos ha podido pasar en este momento. Si la gente lo sabe aprovechar, puede prosperar, puede hacerse una vida más generosa.